El día jueves 29 a las 13 y 30 en el Centro Cultural Puente Blanco estamos iniciando la última etapa de los intercolegiales culturales que se llama La Fiesta, están todos invitados a compartirla y en esa misma fiesta también presentamos el libro que sí, se llama Luz, Relatos, Acciones, una colección de las historias recreadas en intercolegiales culturales en la edición 2018. Es un trabajo que tiene historias, tiene leyendas, tiene biografías, todas aquellas que pudieron subirse en el escenario y que el guión argumental pudo narrar o contar una historia la tenemos aquí en lo que es el libro de la edición 2018. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer este libro y sobre todo seleccionar cada uno de los trabajos? Este libro, claro, fue un trabajo anual porque es el trabajo que hicieron los participantes. Se tomó lo que ellos trabajaron, lo que pusieron en escena, ellos escribieron lo que ustedes van a encontrar en las 400 páginas que están divididas por departamentos, son 322 obras para contar. También está la foto que representa las obras y también contamos con el código QR que nos va a redireccionar a la obra en escena para que puedan volver a compartir lo que fue la producción artística en el escenario. ¿Estos libros dónde los van a poder encontrar aquellos chicos que participaron, que fueron los actores de estas obras? El día jueves vamos a comenzar la entrega a los nueve departamentos en la apertura de esta etapa y luego vamos a hacer entrega a medida que vayamos visitando cada una de las localidades de aquí hasta el 11 de octubre en todo el cronograma de la etapa de muestras. Entonces vamos a ir entregando y también les vamos a entregar a cada uno un señalador donde va a tener el código QR para que pueda llevarse el libro digital, para que esté al acceso de todos con la tecnología, todos van a poder mirar desde su celular y compartir las obras.